Jugaremos cualquier copa, mientras que Vela no está Porque si a la llena convocan a todos los bateará Llena, llenita, ¿estás ahí? Mirá que es todo de pretemporada, güey Ya ganamos dos solos, mientras que Vela no está Porque si a la llena convocan a todos los bateará Llena, llenita, ¿estás ahí? Sí, qué feliz, ¿estás diciendo esto? Mirá que esto es lesionado, güey Jugaremos contra Jamaica y luego con Panamá Después contra Costa Rica y la llena nos bateará Chale, chale, validor ¿Alguien pidió la presencia de un lobo blanco? ¿Logo, lobito? Dijimos llena, sabe Mirá que es que parece que ya me ando animando a ir, güey Jugaremos en el Azteca, mientras que Vela no está Y puede que solo empatemos, y aún así no vendrá Llena, llenita, ¿estás ahí? Sí, sí quiero Sí quiero, chupo Sí quiero Sí quiero Sí quiero Hola, está usted llamando al buzón de Decio Si su equipo está por descender y quiere comprar una franquicia, marque 1 Si quiere cambiar su franquicia de ciudad porque no saca ni un suspiro en su estadio, presione 2 Si quiere una naturalización exprés de su jugador estrella, presione 3 Estimado usuario, si usted es Carlos Vela y quiere jugar en el tri, le recordamos que nuestra paciencia se ha agotado Gracias por marcar Chepo, Chepito, ¿estás ahí? Chepo Chepito Chepo Chepo